Con una copa de más Con una copa de más Nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos Viviendo la amistad Ay, con una copa de más A veces añoramos El beso que olvidamos Por no saber amar Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino Al amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino Al amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Con una copa de más Se olvidan los rencores Aumentan los valores Que tiene cada cual Con una copa de más Le damos importancia Al tiempo, a la distancia Al mundo, al mundo, al bien y al mal Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino Al amor cuando está vacío No lo llena una copa de más No lo llena una copa de más Al amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Con una copa de más No lo llena una copa de más Al amor cuando está vacío Al amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Fuerte el aplauso para Mario, para Eduardo, para Emiliano y el zurdo Que nos acompañan esta noche también